Reducir la pérdida y el desperdicio alimentario es un tema de la mayor importancia. Por eso es importante la concienciación del conjunto de los ciudadanos, del conjunto de las empresas y de los que participan en la cadena alimentaria para conseguir reducir esa pérdida y ese desperdicio. A nivel internacional estamos avanzando en esa lucha encabezada por la FAO, encabezada también por la Unión Europea para lograr esos objetivos. Y desde el gobierno de España pretendemos efectivamente que tanto en la producción primaria como en la industria, en la distribución, en los hogares, en las familias y en el conjunto de la cadena efectivamente se disminuya esa pérdida que tiene un valor económico, que tiene un valor ambiental sin duda, de recursos naturales y sobre todo que tiene un significado ético, un significado moral que no nos podemos permitir. En el mundo hay 800 millones, más de 800 millones de personas que sufren hambre, el doble prácticamente 1.600 millones de personas que sufren malnutrición y evidentemente tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para asegurar la seguridad alimentaria pero también para luchar contra la medida y desde luego la pérdida y el desperdicio alimentario es un elemento fundamental para ello. En el último año hemos tenido buenas noticias, ha disminuido esa pérdida en España pero continúa siendo demasiado alta. 1.200 millones de kilos se pierden cada año de alimentos y de bebidas en nuestro país. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo y a ese esfuerzo va a contribuir sin duda la ley de reducción de la pérdida y desperdicio alimentario que está actualmente discutiéndose en las Cortes Generales. Tenemos que dar pasos adelante para todos, agricultores, ganaderos, pescadores, también la industria, la distribución que hemos puesto nosotros, los hogares y las familias, para conseguir disminuir la pérdida de desperdicio alimentario de unos alimentos que son fundamentales para nuestra vida. Aquí no se tira nada. Ese es el lema de la campaña de alimentos de España y debe ser un lema que apliquemos todos en nuestra vida cotidiana.